Y el concejal ponente del proyecto del superávit espera que la Comisión Primera retome nuevamente la sesión para el estudio de dicho proyecto. La ponencia se encuentra con el voto positivo por ser aprobado por los demás integrantes. A la expectativa a los concejales del municipio de Arauca por la sesión de la Comisión Primera, donde se debate el superávit del municipio capital por más de 50 mil millones de pesos, el 23 de mayo sería el día clave. Ya mañana se cumplen los plazos para que la Comisión convoque o retome la Comisión para darle el respectivo debate a la ponencia de la cual soy responsable. Esperemos que mañana cumplan porque se quedó la sesión abierta desde la semana pasada para retomarla el día de mañana y pues ojalá que ellos tengan la voluntad de iniciar el respectivo debate de la ponencia, porque es que la ponencia ya se encuentra leída. Entonces debemos someterla a discusión y obviamente a su respectiva aprobación. La concejal ponente del proyecto del superávit, Liliana Sánchez, invitó a la comunidad para que asistan a la sesión. Aprovecho una vez más para invitar a la comunidad, a los dolientes de esos proyectos que nos acompañan, que nos acompañan en el recinto a partir de las 9 y media, 10 de la mañana. Pues la verdad, Carlitos, estamos en la expectativa de que mis compañeros mañana tengan la voluntad, mis compañeros de comisión tengan la voluntad de retomarla una vez termine la plenaria, porque es que mañana va a venir mucha comunidad, los dolientes de esos proyectos y pues esperemos que no sigan jugando con los tiempos ni con la comunidad, porque mañana desde muy temprano hay varios sectores que se van a encontrar aquí en el recinto para estar pendiente qué va a pasar con la comisión. Para la concejal ponente preocupa que los cuatro concejales de la comisión no inicien la sesión en las horas de la mañana por la asistencia de la comunidad. Ellos pueden hacerlo en la mañana, pueden hacerlo en la tarde, pero el caso es que mañana desde muy temprano va a estar la comunidad acá, pues esperando que la comisión retome en horas de la mañana, pues sabemos que la comisión sesiona en horas de la mañana, pero como se encuentra abierta se puede retomar en la tarde. Pero es que ya no hay motivos por el cual la comisión siga dejándola abierta. Ya la administración municipal le ha dado respuesta a los requerimientos que un concejal de la comisión le ha hecho a la administración. La líder política aseguró que la sesión primera del Consejo de Arauca debe retomar la sesión el día 23 de mayo. Mañana la tienen que retomar. El caso es que no sigan dejándola abierta, porque mañana tienen que retomarla, porque se quedó abierta hasta el día de mañana 23, una vez termina la plenaria. Obviamente tienen que retomarla mañana. El caso es que no la sigan dejando abierta y dilatando los tiempos. Algunos concejales de Arauca invitaron a la comunidad para que asistan a este debate y se den cuenta quiénes son los concejales que no quieren que se apruebe este proyecto. Pues deberíamos preocuparnos todos. Acá no es la preocupación de la ponente, tampoco es la preocupación de la ponente de los recursos que van en beneficio a estos sectores y a esas comunidades, sino que las comunidades también dolientes de Villa del Maestro. Los ganaderos que siempre han querido tener un frigo matadero en funcionamiento y en buen estado. También hay unos recursos que los ganaderos se acerquen también, que siempre han estado y han manifestado la preocupación y el abandono en que se encuentra el frigo matadero. Hay unos recursos para invertirlos, esperamos que ellos también nos acompañen. Todos los sectores ahí se va a invertir también en el barrio San Luis, en unas calles que están terribles en el barrio San Luis. Se piensan recuperar todos estos sectores de Villa del Maestro. A todas esas comunidades que tienen o que se van a ver beneficiadas con estos recursos, hacerles un llamado. Todos somos dolientes de los recursos que hay para estos sectores. Entonces, hacerles el llamado que se acerquen y nos acompañen el día de mañana. Desde las horas de la mañana del 23 de mayo, se inicia este gran debate de la aprobación en comisión del proyecto del Superávit por 57 mil millones de pesos.